PEGI 18 Presentamos el pase de batalla de la temporada 1 Llega a este conflicto global de operaciones encubiertas el enemigo número 1 Stitch Este operador legendario es un antiguo especialista soviético en armas químicas convertido en fugitivo internacional Prepárate para infiltrarte con dos nuevas armas Primero, el MAC-10 Este subfusil es ideal para combates a corta distancia Dispara munición de 9 milímetros con una cadencia asombrosa Para mayor alcance prueba el fusil de asalto Groza Su munición de 7,62 ofrece muy buena potencia Si lo tuyo son las armas, echa un vistazo a estos proyectos personalizados Equípate con nuevos aspectos de operador y de vehículo Y entra en combate en cualquier situación Podrás dejar tu huella personal en cada baja con los artículos de personalización del pase de batalla Amuletos, camuflajes, pegatinas y más Estos son los aspectos básicos del pase de batalla de la temporada 1 Vayas donde vayas y sea quien sea tu enemigo Irás obteniendo nuevo equipamiento Y con 100 niveles de contenido táctico Hay demasiadas cosas para incluirlas en este briefing Disputa las batallas que nunca sucedieron con el pase de batalla de la temporada 1 Disponible en Black Ops Cold War y Warzone